Las buenas preguntas son las que nos hacen parar y pensar. Estas son a menudo inquietantes, ya que exigen apagar el piloto automático y reflexionar. Soy Seycharata de la Rata Academy y hoy quiero ayudarte con una de estas preguntas incómodas. ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Qué es importante para tu vida? Entiendo que esta pregunta provoca malestar por dos razones. En primer lugar, tenemos la tendencia a vivir deprisa, y cuando nos enfrentamos a una pregunta como esta, es normal sentir resistencia. Las preguntas demandan que nos paremos a pensar. Y la segunda razón es que, en el fondo, muy pocas personas saben realmente lo que es importante para ellos. Solo pueden balbucear algo muy abstracto, tales como, solo quiero ser feliz, quiero ser la diferencia, quiero más libertad, quiero ser rico, quiero ser más sano, quiero encontrar el amor. Mira, todo esto es muy genérico. Estas ideas abstractas no pueden ser útiles en momentos críticos de nuestra vida. Habrá ocasiones en las que necesitamos saber el nivel de prioridad de cada uno de estos compromisos. Cada vez que decidimos cualquier cosa, hay una división, hay una ruptura con las otras posibilidades. El que no puede decidir, está tratando de morder más lo que puede masticar. La vida está sin enfoque, está tratando de hacer todo a la vez, lo que termina en pobres resultados, ansiedad, frustración. ¿Conoces a alguien que se comporta de esta manera? El que no puede decidir terminará siguiendo un camino que fue determinado por los demás, en lugar de crear su propio camino. ¿Sabes por qué las personas se apartan cuando nos preguntamos lo que es realmente importante para ellos? ¿Por qué ellos están viviendo muy cómodamente sin esta claridad? ¿Y cómo es eso posible? Ellos solo están siendo reactivos, y cuando yo soy reactivo, no soy responsable de mis propios resultados, porque hay otras personas diciéndome qué hacer. Estoy siguiendo la agenda que me han dado otros. Ellos están fijando mis prioridades. ¿Lo ves? Si no sé lo que es realmente importante para mí, no hay problema. Siempre habrá otros que me dirán lo que es importante. Ellos decidirán por mí. ¿Pero y qué? ¿Cuál es el problema de ser reactivo? A simple vista, parece inofensivo, pero con el tiempo se puede acumular una cierta frustración de que no estamos viviendo una vida plena, una vida de acuerdo con nuestras propias normas, con nuestros propios criterios, nuestras propias decisiones. Esta es una vida de tratar siempre de complacer a los demás, de tener miedo de disgustar a los demás. Y ese es el consejo que más quiero compartir con ustedes en este video. Si a lo largo de los años sientes una frustración porque estás viviendo la vida de acuerdo con los criterios de los otros, es posible que tengas que parar un poco y analizar lo que realmente es importante para ti. Ahora es la hora de priorizar. Y aquí tengo que contar algo que probablemente haya escuchado antes, pero eso es tan importante que vale la pena repetirlo. La historia es la siguiente. Un profesor entró en el aula con una copeta vacía. Entonces empezó a poner piedras grandes en la copeta hasta que llegaran al tope, y preguntó a los estudiantes si la copeta estaba llena. La clase dijo que sí. Luego, el profesor tomó una bolsa con piedras más pequeñas y las puso en la copeta, sacudiéndolas, por lo que las piedras más pequeñas podrían encajar en los espacios entre las rocas más grandes. Y una vez más, los estudiantes dijeron que la copeta estaba llena. Ya sabes a dónde va esa historia, ¿verdad? Sí. El maestro vierte arena muy fina en la copeta. El maestro se dirigió a la clase y él dijo, clase, este cubo representa, simboliza tu vida. Las piedras grandes, rocas, simbolizan las cosas más importantes en su vida. Las piedras más pequeñas simbolizan cosas valiosas, pero que solo vienen después de lo que es realmente importante. Y la arena. La arena es todo el demás. La arena simboliza las cosas que no son importantes. Y el secreto es el siguiente. El que pone primero la arena en la copeta, entonces no será capaz de encajar las piedras grandes. que son las cosas más importantes. No vamos a tener tiempo, paciencia. El que da prioridad a lo que es poco importante no será después capaz de lograr lo que realmente importa. En primer lugar, hay que encargarse de lo que es verdaderamente importante, las rocas grandes. Luego, dedicar algo de tiempo a las pequeñas, que son también valiosas, pero que vienen en segundo lugar. Y todo el resto es arena. Eso viene al final. Si cabe, genial, pero si no, no hay problema. Y por favor, ten en cuenta que aquí no estoy diciéndote lo que es realmente importante. Las diferentes versiones de esta historia empujan a las personas definiciones ya específicas de lo que realmente es importante, lo que es de importancia secundaria y lo que es poco importante. Pero a mí me gusta contar esta historia de otra manera, así, dejándote reflexionar y pensar libremente por ti mismo. Por cierto, no dudes en utilizar los comentarios abajo y hacernos saber cuáles son tus rocas grandes, cuáles son las cosas más importantes a las que vas a dar la máxima prioridad, cuáles son tus rocas pequeñas y cuáles son las otras cosas que no son importantes y que dedicarás menos atención. Esta división de rocas grandes, rocas pequeñas y arena es muy interesante. Es una forma muy visual para entender la importancia de hierarquías, lo que tenemos que hacer si queremos establecer prioridades. Y si quieres ir más allá y entender cómo utilizar este sistema para aumentar tu enfoque, puedes tomar nuestro curso completo yendo a arata.se barra curso enfoque.